En un acto simbólico, Pedro Castillo juramentó este 29 de julio las en Ayacucho, desde donde reiteró sus promesas del mensaje a la nación ante el Congreso. Sin embargo, a su salida se registró un particular suceso. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, separó a Verónica Mendoza del tumulto provocado por el mandatario. Como se recuerda, Castillo Terrones repitió sus votos en Ayacucho, en una ceremonia en la que varios mandatarios estuvieron presentes y en la cual el presidente del Bicentenario presentó a Guido Bellido como nuevo presidente del Consejo de Ministros. A su salida y tras el espectáculo de cierre, una multitud de ciudadanos se acercó a saludar a Pedro Castillo, ocasionando un tumulto que puso en riesgo no solo al presidente, sino a la Comitiva Nacional e Internacional, que llegó a Ayacucho a presenciar el acto simbólico. En medio del caos, las cámaras grabaron cómo Sebastián Piñera se interpone entre el tumulto y la excandidata y lideresa de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, logrando que no saliera lastimada por el caos del momento. A pesar de que solo fueron unos segundos, algunos usuarios en redes sociales notaron lo sucedido y resaltaron el gesto del mandatario chileno.